Como les hablábamos la pasada semana, José Antonio Lagüens volverá a ser el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Graus en las elecciones que se celebra en el próximo mes de mayo. Así lo anunció el PP altoaragonés hace algunos días, aunque teníamos pendiente esta presentación con el propio candidato del PP a la Alcaldía de Graus. Pues sí, por supuesto. Recién llegado ahora de Zaragoza de viaje y teníamos pendiente esta grabación. Sí, sí, la verdad que ilusionado. Bueno, estas cosas se remontan, estaba pensando ya casi casi a las elecciones de mayo de 2019. Ahí es donde tuve la primera experiencia, por decirlo de alguna manera, en la cual a pesar de ser el candidato elegido mayoritariamente para la Alcaldía, pues bueno, luego las componendas, las coaliciones de gobierno, etcétera, los pactos, pues llevaron a que no fuera así. Y tengo que reconocer que en esa primera vez que ocurre esto, pues te lo planteas todo, ¿no? Se te pasa todo por la cabeza y bueno, pues planteas si te dedicas en este caso ya finalizando a ser diputado autonómico en las Cortes de Aragón, como estoy desarrollando y he venido desarrollando estos años, y lo dejo todo o no. Bueno, pues la realidad es que, bueno, desde el minuto uno, pues muchos vecinos me dijeron que siguiera, que no me planteara salir de mi lugar de residencia donde he nacido y he vivido, y he dedicado gran parte de mi vida al servicio público a servir a mi pueblo, a mis convecinos. Y bueno, pues tengo que reconocer que en un principio ya tenía claro que, bueno, pues, y creo recordar que incluso en el pleno de investidura donde Gema fue la alcaldesa, salió elegida como alcaldesa, pues ya planteé que íbamos a volver, etcétera. O sea, había ahí algo subconsciente que nunca me ha hecho despegarme de Graos, no solo físicamente, porque yo he residido aquí durante todos estos años, estos cuatro años, sino mentalmente y de alguna manera vinculado al ayuntamiento de Graos, eso ha sido importante. O sea, notar ese apoyo pudo, con esa frustración inicial que decías, ¿no?, el apoyo del partido, supongo, y de los vecinos, ¿no? Sí, el apoyo del partido lo he tenido siempre, eso es verdad, el respaldo, y bueno, pues ahora también he notado cierto empuje, ¿no?, para volverme a presentar a la reelección como alcalde, ocho años he sido alcalde, y sí, sí, la verdad es que ha sido importante. Pero bueno, ahí estamos y desde luego, en cierto modo, es como una segunda oportunidad, ¿no? Estos cuatro años, como he dicho ya, han sido años muy duros, donde ha habido cambios y situaciones muy convulsas, dramáticas, como la pandemia, pero bueno, a nivel político, pues sí que también es verdad que nunca había ocurrido que hubiera coaliciones de gobierno como las que se han producido, ¿no?, con esa palabra que surgió, gobiernos transversales, de izquierda, de centro, de derecha, bueno, cosas, pues de alguna manera extraordinarias que no habían sucedido hasta ahora y que hacen reflexionar, ¿no?, pues bueno, es una oportunidad para que los gobiernos municipales del año 2023, de este año, y el próximo 28 de mayo, pues aquellos votantes que ya han sentido decepcionados de cómo ha funcionado todo esto durante estos cuatro años, pues puedan reflexionar y, bueno, de alguna manera, pues recibir esa oportunidad para que puedan volver a dirigirse y ver qué futuro quieren para sus municipios. Porque hablabas de esos ocho años como alcalde, se hicieron muchas cosas, ¿queda mucho por hacer? ¿Qué es lo que decía Renovadas? ¿Vuelves? Bueno, nosotros en su momento trabajaremos un programa que ya está en funcionamiento, estamos trabajando en un programa electoral, tendremos que hacer una presentación de nuevo a los vecinos y hacer una evaluación. Lo que hemos hecho previamente y lo que he hecho es que reconocer que sí que es verdad que han sido cuatro años muy difíciles, yo creo que ahí el Partido Popular en la oposición, como portavoz que he sido durante todos estos años, pues hemos mantenido una oposición de colaboración, de arrimar el hombro, de ser leales, como se suele decir, y creo que lo hemos hecho, hemos tenido la suficiente discreción también de la experiencia de gobierno, pero también ante una situación como una pandemia que exige pues arrimar el hombro y tener una discreción también para dejar trabajar y hacer las cosas, creo que con el gobierno lo hemos hecho. Y bueno, pues a partir de ahí sí que es verdad que en el año 2021 se habla de la recuperación, de la llegada de grandes fondos europeos que todavía no hemos recibido aquí y sin embargo en zonas no tan distantes del Pirineo pues sí, y bueno, pues hay que hacer esa reflexión de cómo hemos salido, si hemos salido más fuertes, si esa recuperación, esa resiliencia se ha producido o aquí no se ha producido. Todo esto lo que analizaremos, nosotros entendemos que se puede hacer de otra manera y también entendemos que estamos en una situación donde se producen nuevos retos, ¿no? Los vecinos, los ciudadanos tienen nuevos problemas que no habían afrontado hasta ahora y las administraciones tienen que acercarse de otra manera, ¿no? Yo creo que hay que volver a una atención más cercana, escuchar e incluso abrir las puertas de la administración porque hoy en día los ciudadanos tienen y afrontan unos retos, unas dificultades que nos habían producido. Y esto es lo que, bueno, vamos a valorar, vamos a trabajar y esperamos conformar un proyecto que ilusione a los vecinos de Graus en este caso y que vuelvan a contar con nuestra confianza, bueno, pues contar, que confíen en nosotros, ¿no? Eso es lo que tenemos que volver a trabajar. Porque aportabas esa ilusión que hablábamos al principio y la experiencia de estos años y el conocimiento de la administración, porque llevas vinculado a la administración profesionalmente, a tu cargo de abogado y... Bueno, pues afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar en distintas administraciones locales como ha sido el Ayuntamiento, la Diputación de Huesca y ahora las Cortes de Aragón en una responsabilidad administrativa mucho mayor en el sentido de que ahí es donde se elaboran las leyes y además vinculado al derecho que es mi profesión. Y bueno, pues todo esto es lo que vamos a plantear, pero no solo yo, sino una candidatura donde hay buenos profesionales dedicados a áreas muy importantes donde se puede prestar un servicio público y eso lo daremos a conocer en breve, que es donde estamos trabajando y bueno, pues así transcurren los días. A la espera de conocer al resto, aquí queda tu candidatura, tu presentación como cabeza de ese proyecto, ¿no? Efectivamente, pues esto era lo que tenía pendiente con la televisión local de Graus y contigo Elena, un placer atenderos y estar a vuestra disposición de nuevo y siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.